Yo sé que nunca es bueno parecer que no debo llamarla Que debe parecer que si estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien quizá un día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver Si te cautivo y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí Me han dicho por ahí que me olvidas y que ya no estás triste Que hay otro Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y yo no pierdo la esperanza Y yo no pierdo la esperanza y sueño Con que les mentiste Y que uses la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste Y no quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no decir que te amo Tere, que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Paso listo en otro al lado A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburriste entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mía amor Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé Pero sé que hoy De ti quiero más Más Me gusta todo lo que me das Más Y sin permiso Me ha robado Me ha robado el corazón Y sin permiso Y sin permiso Y sin permiso Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Y sin permiso 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 Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Y aún no sabíamos si tus besos pasarían la mente El tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía soñarte tanto ni de cara Tarde que se seca en el labio Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy te vienes a escuchar Pero es muy tarde ¿Y qué? Te acabo de mirar ¿Y luego qué pasa? Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los suyos No aprendí ni de ti Y que existieran otras manos Y a contarme superar lo que antes de ti Tampoco sabía que podía llamarlo tanto Por el perfecto engaño que me hizo tanto daño Y no sabía que sí Y todo lo aprendí de ti No perdí de ti Yo te olvidé Yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Puedo volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, vestirte y convertirme en no sé qué Y nada más que me tuviste entre tus manos, pensé que el cielo y la mano iré feliz ¿Qué puede ser? Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Te dijiste nada, pude olvidarte, que después tenía lugar Ya te olvidé, eso fue, luché contra el amor Y yo quería y se fue, y ahora ya te olvidé Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué, quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí, todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir, me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Te fuiste de aquí, todo en silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto, me despierto y ya estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tú Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y después de aquí, te fuiste de aquí, te fuiste de aquí Que le entregaste a otro el corazón No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, no te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. No te vuelvo a olvidar tu nombre, tu libertad, bajo sospecha que te llaman. Me equivoqué, creí que era eterno despertarme en tu piel No sé si fue ingenuo el pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y apuse al corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada, aquí me toca perder Lo sé Si finge no al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y me expuse al corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, 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 no Si fue ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Bajé la guardia y me expuse al corazón Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y apuse al corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, no Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error No, no Fue como fue Me robaste el alma y me tuviste a tu ser Te amé Te amo a pesar de que has sido mi peor error Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Ay, amiga mía, lo sé Y él también Amiga mía, no sé Qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras y ananas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Este es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga No, no Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora que con el tiempo logre superar Se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se borra mi sonrisa Y se borra mi sonrisa Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa 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 Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Pero me acuerdo de ti Estoy a punto Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Jamás que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Voy detrás de tu ternura Pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos Escucha en amor Lo que te digo Pues creo Pues creo no habrá Otra ocasión Para decirte que No me arrepiento De haberte entregado De haberte entregado El corazón Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Voy detrás de tu ternura Pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos Sin tus besos Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día No me aguanto Y voy Y te miro Y te lo digo A los gritos Y te ríes Y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes Cuanto tiempo En mis sueños Tu has vivido Ni sospechas Cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Y esperando tu suspiro Una señal de destino Pero no me canso No me canso No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar A una mujer Que me quiera Y reciba Su perfume Hasta traer La primavera Y me enseñe Lo que no aprendí Es la vida Es la vida Que brilla Más cada día Porque estoy tan solo Un paso De ganarme la alegría Porque el corazón Levanta Una tormenta Enfurecida Desde aquel momento En que te vi Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal de destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Este silencio Conde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal de destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal de destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trapa que no mata Trapa que no mata pero no libera Vivo muriendo Trapa que no hay No me doy por vencido 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 contigo, hay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás jugó a ti, vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado, y haz de tener flor en flor, seduciendo a los lístidos, y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay mujer, como hace años, pasan los minutos cual si fueran años, mira estos celos me están rotando, ay mujer que fácil eres, abres tus alitas muslos de colores, donde se posan tus amores, mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás jugó a ti, vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 ay